Sin lugar a dudas, la plataforma AM4 pasará a ser una de las mejores de todos los tiempos. AM4 sigue siendo popular aún que ya han salido varias generaciones de AM5. ¿Estás pensando en construir la PC de tus sueños y te preguntas si el AMD Ryzen 9 5900 XT es el procesador perfecto para ti? Sí, exactamente. Quiero actualizar mi Ryzen 5 3600X y estoy mirando el Ryzen 9 5900 XT, pero también hay tantas opciones que aún no me decido. AMD en su serie 3000 también lanzó procesadores XT y aunque no fueron tan interesantes, se se convirtieron en una opción más para los consumidores. De este mismo modo también en Ryzen 5000. Tenemos estas opciones de procesadores como son el Ryzen 9 5900 XT y Ryzen 7 5800 XT. El Ryzen 9 5900 XT tiene especificaciones impresionantes. Este procesador es una opción para aquellos que buscan una actualización poderosa en la plataforma AM4. Aunque también hay que decir que en el marketing de este procesador, AMD hizo algunas afirmaciones no tan verdaderas, donde decía que el Ryzen 9 5900 XT era casi tan potente en gaming que un i7 13700K, pero en pruebas de hardware unboxed, el 13700K es superior al 5950X, por alrededor de un 20%. Sí, pero la verdad que en cuanto a Intel de momento no estoy interesado, ya que han tenido muchos problemas técnicos. Pero lo que sí me interesa es que el 5900 XT es casi lo mismo que el 5950X. Exactamente, el 5900 XT es un procesador que podríamos decir que es un 5950X, pero con un silicio de menor calidad y que por ende se comercializará como un punto intermedio. Además, hay que considerar que AMD se reservaría su mejor silicio para producir CPU como el 5800 X3D, que es más demandado y por ende da mayor ganancias, dado que el procesador requiere solo un CCD de alta calidad. Info, ¿Deberíamos elegir el AMD Ryzen 9 5900 XT? En primer lugar, abordemos las especificaciones. El Ryzen 9 5900 XT cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, una velocidad base de 3.3 GHz y puede llegar hasta 4.8 GHz en modo turbo. Esto significa que es capaz de manejar tareas intensivas con facilidad. Además, con 64 MB de caché L3 y compatibilidad con PCI Express 4.0, este procesador ofrece un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones y aprovechamientos de hardware asociados. En pruebas comparativas, el Ryzen 9 5900 XT obtiene 45,581 puntos en el benchmark de Passmark, superando al Ryzen 9 5900 X por más de 6,446 puntos. Info, ¿Pero de qué me sirve saber el Passmark de un procesador? Nos sirve para encasillar los procesadores y comparar en forma lineal la potencia de cada procesador, y de este modo hacernos fácilmente una idea de qué procesador es más o menos potente que otro. Entonces, ¿Cómo funcionará el Ryzen 9 5900 XT en juegos? El Ryzen 9 5900 XT maneja juegos con gran destreza, desde shooters competitivos hasta títulos de alto rendimiento. Por ejemplo, en combinación con una Nvidia RTX 4090 y 32 GB de memoria RAM DDR4 3600 MHz, en Cyberpunk 2077 1080p calidad alta obtiene una media de 109 FPS, al igual que el Ryzen 9 5950 X. En Counter Strike 1080p calidad media tiene una media de 368 FPS, 3 FPS menos que el 5950 X. Esto lo convierte en una opción fantástica para aquellos que buscan alto rendimiento en juegos competitivos, permitiendo aprovechar el potencial de gráficas potentes sin problemas. Pero hay que mencionar que en cuanto al rendimiento frente a un Intel i7-13700K, es claramente menor en alrededor de un 34%, pero un rendimiento muy similar al Ryzen 9 5950 X. Info, ¿Y si quiero hacer streaming? Si te gusta hacer streaming en plataformas como Twitch o YouTube, el Ryzen 9 5900 XT es una opción excelente gracias a sus 16 núcleos y 32 hilos, que permiten codificar y decodificar videos en tiempo real sin problemas. Obviamente para estos casos también tendrás el apoyo de la gráfica dedicada que tengas considerada para este ensamble. El Ryzen 9 5900 XT también es adecuado para tareas de creación de contenido, ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico. No, programas profesionales no estoy interesado. Tú no, pero yo sí. No todo es gaming. Yo me dedico a la producción audiovisual, así que continúa Info. Esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora, DaVinci Resolve, combinándolo con una buena gráfica dedicada. Por ejemplo, en un benchmark de Puget System, en Adobe Premiere Pro obtiene un puntaje de 12.251 puntos, lo que lo deja por debajo del Ryzen 9 5900 X por 123 puntos. En Photoshop obtiene un puntaje de 8.846 puntos, lo que lo deja por debajo del Ryzen 9 5900 X por 43 puntos. En términos de eficiencia, el Ryzen 9 5900 XT consume en promedio 144 watts en condiciones de estrés, considerando solo la CPU, al igual que su hermano mayor el 5950 X. Con un TDP de 105 watts es crucial emparejarlo con un buen cooler para mantener las temperaturas bajo control, especialmente si planeas hacer overclocking. No, no, la verdad que nada de overclock. La otra vez hice OC y tuve algunos problemas. Eso te pasa por querer 2 FPS más. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 9 5900 XT utiliza el socket AM4, ampliamente compatible con muchas placas base de diferentes fabricantes. Esto te ofrece flexibilidad para elegir la placa base que mejor se adapte a tus necesidades. Ya sea que prefieras modelos con capacidades avanzadas de overclocking o simplemente busques algo más básico. Hay que poner atención en la BIOS de la motherboard que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Ya no diré nada. Para este caso en particular es imperativo emparejar con una gráfica dedicada, lo que obviamente tendrás considerado para el gaming y tareas de creación de contenido. Y este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas potentes de Nvidia y AMD. Y opciones de gráficas para este procesador pueden ser perfectamente una RTX 3070, 3080, 3090, 4060, 4070, 4080, 4090, RX 6800 XT, RX 6900 XT, RX 7900 XTX, entre otras opciones. Lo cual siempre dependerá de los recursos con los que cuentas. En conclusión, el AMD Ryzen 9 5900 XT ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido aún en 2024. Misma condición que el 5900 XT, por lo que si quieres una CPU solo para gaming, esta no es la mejor opción. Como podría hacerlo un 5700 XT, 5800 XT o un 5700 XT, que aunque alcanza menos rendimiento, su precio es mucho más accesible que el 5900 XT. En Amazon podemos ver que el precio del Ryzen 9 5900 XT es de 343 dólares, frente a los 351 dólares que se encuentra el 5950 X. Así que, si tienes los recursos, la verdad que cualquier procesador será tu opción. Aunque el 5900 X se levanta como una variante más económica para los creativos. Pero estos precios son variables y también cambian de país en país. ¿Qué hiciste? Compré el 5900 XT. Pero dije que para gaming te convendría otras opciones más económicas. Sí, pero tengo los recursos. Tú lo dijiste. Ya no diré nada. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Ryzen 9 5900 XT? ¿Lo preferirías por sobre el Ryzen 9 5900 X o Ryzen 9 5900 X? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y si aún no te decides, te dejo otro procesador que te puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!